El economista televisión El delantero Oribe Peralta consideró que en el partido frente a Costa Rica, lo importante es que la selección de fútbol de México logre los tres puntos en disputa y descartó que les interese ser considerados los gigantes de la CONCACAF. Manifestó que lo único que pasa por su cabeza es la de hacerse fuertes en casa y evitar complicarse el camino a la Copa del Mundo Rusia 2018. En el mismo tenor, se expresó el atacante Raúl Jiménez, quien manifestó que su presentación, en condición de local, debe ser perfecta. Sobre el conjunto centroamericano, el jugador del Benfica de Portugal reconoció que para merecer los tres puntos necesitan ofrecer su mejor desempeño en lo individual y colectivo. La escuadra que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio continuará este 21 de marzo con sus trabajos de preparación de cara al duelo de este viernes frente al cuadro TICO, correspondiente a la fecha 3 del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.